¿Qué quieres ser cuando sea grande? Quiero ser... Allá abajo. Yo quiero ser doctora como mi papá. Quiero ser ingeniero. Quiero ser enfermero. Yo quiero ser pompeo. Quiero ser veterinaria. ¿Cuántos de estos sueños se harán realidad? Esta iniciativa busca lograr que la Universidad de Costa Rica incida de manera más efectiva en la equidad en nuestro país. Y hay que visualizarla desde la función importantísima de la educación y en particular de la educación superior como un elemento clave para la movilidad social en nuestro país. Más equidad. Habilidades para la vida. Comunicativas y de razonamiento cuantitativo. El proyecto se ha centrado en una combinación de esfuerzos que pretende darle a esta población estudiantil habilidades que le sean útiles en la vida en general y también en su proyecto educativo. Y también que a pesar de estar muy jóvenes y estar todavía en el colegio, las decisiones y el esfuerzo que hagan para dar lo mejor de sí en el colegio es determinante para las oportunidades que puedan tener a futuro. Sinceramente es un enriquecimiento profesional demasiado grande y también humano porque uno aprende a convivir con chicos de zonas con realidades totalmente distintas a uno. Uno aprende de las necesidades que ellos tienen y uno aprende a enseñar. Estudié seis años en el colegio CTP de Nicoya y bueno pienso que el proyecto de habilidades para la vida ha sido bastante buenos resultados porque antes de que éste se implementara o se hiciera ese plan piloto en el colegio, sí la promoción de gente que iba a continuar sus estudios en la universidad era muy escasa. Después del proyecto sí he conocido casos de que, bastantes casos de compañeros que siguen prosiguiando sus estudios y ahorita están estudiando una carrera en la universidad pública. En orientación para mí fue lo más importante porque éste te ayudaba mucho con plantearte tus metas, tus objetivos. Antes era más insegura, no me lo creía, jamás pensé estar aún. ¡Habilidades para la vida es coordinada por Vicerrectoría de Vida Estudiantil, VIVE y el Ministerio de Educación Pública, con el apoyo de la Escuela de Formación Docente, el Postgrado de Planificación Curricular y la Escuela de Orientación. Se han formado tres generaciones de colegiales en Nicoya y Sarapiquí. En promedio, durante las tres generaciones han asistido 151 jóvenes, quienes han optado por seguir estudiando o buscar mejores trabajos según sus capacidades. Nada, poner un poquito de esfuerzo y creérsela, porque en mi familia somos tres. Yo soy la menor, mis dos hermanos mayores no estudian, ni siquiera terminaron el colegio. Yo soy la única que he pasado esos límites del hogar y mi meta es llegar a terminarla y ser una profesionada, tener título a la UCR. Este proyecto desarrolla las habilidades de comunicación, razonamiento cuantitativo y la habilidad para la vida, buscando apoyar a los estudiantes en el diseño de su propio proyecto de vida, vislumbrando sus oportunidades y superando las dificultades que presenta su entorno. La Universidad de Costa Rica hace los sueños realidad. La Universidad de Costa Rica hace los sueños realidad.